Hola, aquí estamos un poco hoy para hablarles de ese programa que estamos produciendo, que es Todo por la Música. Bueno, es una manera que queremos hacer un programa de música como un cóctel, una mezcla, de mezclar el blues con la música de siempre, con el folclore canario, con la zarzuela. De repente, bueno, pues queremos innovar dentro de lo que son los programas musicales. Tenemos la esperanza de que les va a gustar. Es verdad que sí hay buenos profesionales que van a estar en este programa y que van a interpretar, bueno, diferentes estilos de canciones. Y sobre todo lo que intenta un poco es entretener, que es lo que hemos buscado siempre en TAC Televisión con los programas que hacemos, los programas que realizamos, los programas que producimos. En esta ocasión, ya hacía unos años que no habíamos sacado ningún programa nuevo y hemos apostado por este programa musical, Todo por la Música. El deseo de esta casa es que les guste, que les entretenga, que se enganchen al programa y que, bueno, pues que sean asidos a él. Y eso para nosotros, pues a través de nuestra vida televisiva, es lo que nos reconforta. Desearles que, bueno, pues que tengan un día espectacular. Y sobre todo, no se olviden que sobre el primero de noviembre, si no nos fallan las cosas, estará en antena todo por la música. No se lo pierdan, hasta siempre.